Muy buenas noches, hoy es domingo 7 de junio, son las 19 horas, estamos en el Palacio Nacional en México, en la Ciudad de México y vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Señor, pero como hoy es 7 de junio, quiero felicitarles muy ampliamente a ustedes, a sus editoras y editores, a sus columnistas, hombres y mujeres, porque hoy es Día del Periodista. Tengo entendido que tradicionalmente en México se celebraba el Día del Periodista el 7 de junio y que esto fue cambiado hace ya varios años, exacto, y que luego se fue cambiando a otros días cuando se juntó con el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Expresión. Pero según me cuentan algunos colegas, era tradicional que se observara el 7 de junio como el Día del Periodista. En todo caso, lo que quiero es externarles mi aprecio, no solamente por su trabajo, sino por la importancia social que tienen las y los periodistas en todos los campos del periodismo para mantener viva la sociedad, vivo el intercambio de ideas, la pluralidad, la libertad de expresión y todos estos elementos que son valiosísimos, indispensables para la vida pública, la vida en sociedad democrática. Muchas gracias. Vamos hoy a centrarnos en el informe técnico que le pediré al doctor José Luis Salomía, si es tan amable de presentar, y enseguida abrimos a preguntas y respuestas. Doctor, por favor, con su permiso, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos el día de hoy en la conferencia de Espertina número 100. Son 100 conferencias ya las que se han llevado a cabo hasta esta noche. Y estamos completando también la primera semana de lo que se ha denominado la nueva normalidad, que como ustedes saben, prácticamente la única diferencia con la Jornada Nacional de Sana Distancia es que ahora las acciones, las intervenciones comunitarias pueden ser regionalizadas en cada entidad federativa, permitiendo así que la epidemia en México, que sabemos es asincrónica, es decir, se da de diferentes maneras en diferentes tiempos en las entidades federativas, pueda adaptarse y pueda ajustarse precisamente a las necesidades de cada entidad, en función de que las actividades sociales, laborales, educativas, etcétera, puedan estarse llevando a cabo en la medida de que el riesgo epidemiológico lo permita. Y es por eso que la nueva normalidad implementa precisamente el semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, es para recordar la que presentamos el viernes pasado, ese es el semáforo de riesgo COVID que tiene vigencia a partir del día de mañana, desde el 8 hasta el 14 de junio, es decir, desde mañana y hasta el próximo domingo. Y como pueden ustedes ver, todas las entidades federativas se encuentran en color rojo, que significa el nivel de máximo riesgo. ¿Y qué pasa cuando una entidad federativa está en color rojo? Es decir, ¿qué significa estar en nivel de máximo riesgo? Veamos, por favor, la siguiente diapositiva, porque aquí precisamente tenemos cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo, pero más importante, cuáles no se pueden llevar a cabo. Veamos, en el caso de hoteles, la ocupación hotelera puede darse hasta un 25 por ciento de esta ocupación, pero además ese 25 por ciento está reservado y dirigido a personas que están participando de actividades esenciales. Recordemos que con el semáforo en rojo solamente pueden llevarse a cabo las actividades esenciales, que además tienen toda una normativa, tienen toda una serie de requisitos previos para operar, que están siendo implementados y les está dando seguimiento el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la mano de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y de Economía. Entonces, dado que hay una actividad esencial que se puede llevar a cabo, pues bueno, estas personas de seguro requerirán en muchas de las entidades federativas donde alojarse, pues bueno, se puede activar hasta un 25 por ciento de aforo la actividad hotelera con este enfoque. Restaurantes y cafeterías, igual que en la Jornada Nacional de Sana Distancia, solamente pedidos a domicilio o pedidos para pasar, recoger y llevar. Y en el caso de la actividad hotelera, de manera complementaria serían servicios a la habitación. Esto quiere decir que los restaurantes o las áreas comunes de los hoteles deben de permanecer cerradas. Peluquerías, estéticas y barberías, comentábamos servicio a domicilio con protección sanitaria, pero lo ideal es que no abran todavía los locales en donde se dan este tipo de servicios. Parques, plazas, espacios públicos abiertos, igual un aforo permitido de hasta un 25 por ciento, enfocado básicamente a la actividad deportiva o de activación física, para que toda la población pueda tener áreas en las cuales pueda salir a realizar este tipo de actividades, pero sí evitando congregaciones o evitando eventos en este tipo de lugares que congreguen a las personas. Mercados y supermercados, eso también estuvo presente desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, pueden lógicamente las personas ir a adquirir sus productos alimenticios y algunos otros insumos de primera necesidad para el hogar, para hacerlo de la manera correcta, 50 por ciento de aforo y además permitir sólo el ingreso de una persona por cada núcleo familiar. Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa, centros de masajes, se encuentran suspendidos, aquí sí no habría ningún tipo de actividad en el semáforo en rojo. Y en la siguiente diapositiva vemos también todas aquellas otras actividades que se encontrarían suspendidas, cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades estarían suspendidos, es hasta apenas el color naranja cuando estas actividades pueden iniciar con cierto aforo. Centros comerciales suspendidos, centros religiosos de todo tipo suspendidos, mucho y con mayor razón eventos masivos y centros recreativos como serían conciertos, parques de diversiones, balnearios, playas, ferias, etcétera. Centros nocturnos, bares y salones de eventos también suspendidos. Y los deportes profesionales que pudieran llevarse a cabo en estadios pueden hacerlo siempre y cuando sea a puerta cerrada y sin público. Y lógicamente esto dependerá de la actividad que cada una de las ligas en los diferentes deportes acuerde para poder llevar a cabo esta actividad, recordando que es apenas hasta el semáforo amarillo cuando puede tener cierto aforo de público. Entonces es muy importante que la población conozca y sepa cuáles son las actividades que se pueden realizar, ya que estas tienen precisamente el objetivo de mantener una sana distancia mínima para estando en un nivel de riesgo máximo podamos evitar la transmisión y por lo tanto un incremento en la cantidad de personas que enferman y por ende un incremento en las personas que pueden agravarse y requerir demandar atención médica hospitalaria. Veamos entonces ahora sí la primera diapositiva del panorama internacional. Prácticamente se ha mantenido similar, si ustedes ven los porcentajes de distribución en las regiones de los casos activos de la pandemia son los mismos y el porcentaje de estos casos activos, 23 por ciento se ha mantenido. Y si esto, si bien es cierto, decíamos ayer, no refleja que ha habido un incremento, pero tampoco ha habido un descenso. Entonces hay un balance que mantiene la pandemia todavía activa, sobre todo en la región de las Américas, como es evidente en el mapa. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de los números en México. Más de 336 mil personas que han sido estudiadas, de las cuales ya 173 mil 975 dieron negativo a SARS-CoV-2, por lo tanto fueron descartadas como COVID-19, pero el día de hoy se acumulan 117 mil 103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados, acumulados de COVID-19 que hasta el momento tenemos en México. Sin embargo, solamente el 17 por ciento de este total de casos son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, son los casos activos, estos 19 mil 629 y son los que representan precisamente la epidemia reciente y la que puede todavía continuar transmitiéndose en el país. Así también, lamentablemente, 13 mil 699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es nuestro mapa acostumbrado ya de distribución de carga de enfermedad acumulada. Hace poco hicimos una variación en las escalas de los colores para que sea más apreciable y bueno, seguimos viendo que son dos estados hasta el momento los que están en los máximos rangos de escala posible y que han sido los estados que desde un principio iniciaron, de hecho con la transmisión y que en base también a la población que tienen cada uno de ellos, pues también es un poco entendible porque son los que tienen la mayor carga acumulada. En la siguiente diapositiva veremos esta misma carga, siempre en el orden descendente para que rápidamente se pueda identificar y pueda cada persona que nos está escuchando en todo el territorio nacional, ver dónde está su entidad federativa localizada, si cambió de lugar, si está habiendo un crecimiento importante en las últimas 24 horas o en los últimos días. La siguiente diapositiva es nuevamente nuestro mapa, pero ahora sólo con los casos activos, los casos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, estos 19 mil 629 y como comentábamos, este también es un mapa que puede estar cambiando de color en base a cómo se va moviendo esta ventana que siempre está cargando sólo los casos de los últimos 14 días. Por poner sólo un ejemplo, ayer Chihuahua era verde, ahora está en naranja, quiere decir que incrementó, pero así también otros estados podrán ir bajando de intensidad en los colores en la medida que vayan resolviendo su epidemia. La siguiente diapositiva es la misma información que tenemos aquí, pero también en un orden descendente que nos permita rápidamente identificar a la entidad federativa y la carga de estos 14 días de los casos que han tenido. La siguiente diapositiva es nuestro mapa nuevamente, pero ahora con la tasa de incidencia acumulada, recordando que la de los 14 días es de 15.4 por 100 mil habitantes y recordando también a la población que mientras más oscuro sea el color de su entidad federativa, quiere decir que hay mayor transmisión, mayor carga de casos en los últimos 14 días y que por lo tanto su estado está representando precisamente un componente importante dentro de la actividad reciente y dentro de la epidemia activa en México. Si vemos la siguiente diapositiva, en las barras verdes está esta misma información, también en orden descendente, pero se acompaña por unas barras, ahora son de color café oscuro para poder notar un poco más el contraste entre una barra y otra, recordando que la barra verde son la tasa de incidencia de los últimos 14 días y la barra café es también la tasa de incidencia de 14 días, pero no de los últimos 14 días, sino la que se tenía hace dos semanas. Y eso entonces en su momento nos permite comparar para cada entidad federativa en función de la barra verde, si esta barra verde se encuentra por encima de la barra de color café, quiere decir que la transmisión reciente es mayor y por lo tanto esta entidad está incrementando incrementando la cantidad de sus casos. Si la barra de color café se encuentra por encima de la barra verde, como pudiera ser Yucatán, como pudiera ser Querétaro, como pudiera ser Guerrero, significa que entonces en las últimas dos semanas ha habido menos transmisión que la que había hace 15 días. Y eso es bueno porque entonces puede significar que la epidemia para esa entidad federativa pudiera estar ya resolviéndose. Pero hay que prestar atención porque esa tendencia o esa presentación cada día pudiera variar y en vez de empezar a bajar, pudiera otra vez volver a subir, lo cual pudiera representar también un posible rebrote. Veamos la siguiente diapositiva. La carga de defunciones que en su momento han ocurrido, están graficadas por fecha de ocurrencia y en el color naranja claro podemos ver todavía aquellas que están esperando un resultado de laboratorio. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga, pero ahora identificada por entidad federativa y también con la expectativa de estas 1.175 defunciones sospechosas que en su momento podrían convertirse en defunciones confirmadas y agregarse a la estadística de cada una de las entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Es la curva epidémica. Vemos siempre la tendencia ascendente todavía marcada, inclusive cuando cargamos los casos que aún son sospechosos, estos 45.317. Y en la siguiente diapositiva podemos ver dónde se encuentran, en qué entidades federativas están estos 45.317 casos sospechosos que están todavía esperando un resultado de laboratorio para ver si se descartan o pasan a formar parte de la carga. Y aquí también podemos identificar en un momento determinado cuáles son las entidades federativas que están en este momento registrando la mayor cantidad de casos sospechosos y que en algunos casos pudiera ser inclusive hasta mayor de la carga confirmada que tienen. Por lo tanto, la posición que guardan en relación a sus casos confirmados podría rápidamente cambiar y correrse a la derecha en la medida que vayan confirmando esa gran cantidad de casos sospechosos que aún tienen. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra carga acumulada de casos confirmados, 3.1% fue el incremento de las últimas 24 horas a la carga acumulada, 3.484 casos que fueron captados en plataforma ya con un resultado confirmatorio y que se suman a nuestra carga total de 117.103 casos hasta el momento. Veamos ahora el componente de ocupación y disponibilidad hospitalaria. El día de hoy, en función de una pregunta que nos hacían el día de ayer por la noche y lo vamos a estar haciendo ya a partir de ahora en adelante, decidimos también integrar la cantidad, es decir, el número de camas que hay para efectos de pacientes críticos, es decir, las camas con ventilador. Entonces, la tasa de notificación fue del 93%, bajó unos puntitos en relación a los últimos días, pero se mantiene todavía por encima del 90%, lo cual nos da muy buena información para saber cómo está esta disponibilidad, esta ocupación. Y veamos ahora camas IRAG generales, la ocupación a nivel nacional es del 45%, dado de que de 22.436 camas de este tipo, 10.092 están ocupadas, pero todavía hay 12.344 disponibles. Y así también podemos ver las camas IRAG con ventilador para los pacientes críticos. 38% es la ocupación, porque de 7.682 camas que en su momento se tenían, 2.923 están ocupadas, pero entonces 4.759 de este tipo de camas todavía están disponibles. Y ahora sí, en las siguientes diapositivas podemos ver cómo se distribuyen de manera nacional y por entidad federativa. Siguen los estados que en los últimos días han tenido la mayor ocupación, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, aunque mantienen todavía una disponibilidad que también la han mantenido prácticamente durante toda la semana pasada. Si vemos la siguiente diapositiva, que es la de camas críticos, aquí la disponibilidad es un poco mayor, 33, 35 y 38, para los estados que también han estado presentando la mayor demanda de este tipo de camas. Y bueno, en la medida que vamos avanzando a la derecha, vemos cómo son más y más la disponibilidad que hay en los diferentes estados que aún no están teniendo una demanda importante de este tipo. En la siguiente diapositiva es el número de unidades que están disponibles con camas IRAG de ambos tipos. No hubo variación del día de ayer para hoy, es un fin de semana. Vamos a ver durante esta semana si continúa habiendo la necesidad de seguir denominando hospitales COVID o más hospitales COVID de la mano también de lo que en su momento se va reconvirtiendo esta capacidad. Es el informe de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Pues vamos a abrir a preguntas y respuestas. Son las 19 horas con 20 minutos. Tenemos tiempo. Daniela Pastrana, pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Hoy se cumplen 100 días de esa primera confirmación de la primera persona que se confirmó con COVID al día siguiente de la conferencia de Lieja o unas horas después. Han sido meses muy intensos para todos nosotros. Y nosotros mañana vamos a publicar un reportaje sobre los consultorios adyacentes que han sido como la primera, como el primer filtro para llegar muchas veces a hospitales. Y lo que nos muestra, como nos han mostrado muchos otros reportajes que hemos estado haciendo en estos meses, es el abandono total que había habido del sistema de salud. La pregunta es si nos dicen, y no tenemos ningún elemento para no creerlo, que este es como lo que hemos visto en estos meses en los hospitales, en las periferias, en las ambulancias, es la cuarta parte de lo que pudo haber pasado si no se hubieran tomado todas esas medidas. No tendría que haber algún tipo de sanción, reclamo penal, inmoral, no sé, multa por este abandono que había. Porque, vamos, que claramente lo que ha mostrado esta pandemia es la enorme desigualdad y el enorme abandono que había en el sistema de salud. Por lo menos a nosotros, que estamos un poco escandalizados con lo que hemos encontrado. Básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por su comentario. Consideramos que una de las lecciones aprendidas, esto en otras ocasiones lo han preguntado de esa manera, ¿qué se ha aprendido hasta ahorita?, ¿qué reflexiones podemos hacer? Posiblemente es temprano todavía para tener lecciones generales de cada aspecto que revela una pandemia, una epidemia de esta naturaleza. Pero en muchos países ya empieza a ser muy claro el reconocimiento de que tener un sistema de salud público, gratuito, de cobertura universal, de suficiente calidad, que cubra las necesidades de la población y que garantice la equidad o la igualdad de acceso efectivo a los servicios, es una de las lecciones más importantes que se pueden tomar de una epidemia como esta. Y en México, ciertamente, aunque tenemos un sistema de salud público desde hace muchos años, la evolución de este sistema ha tenido progresos, estancamientos y también retrocesos. Y ciertamente se puede documentar de manera objetiva, o sea, había documentado desde hace mucho tiempo, que teníamos y seguimos teniendo una muy importante carencia en la capacidad de satisfacer las necesidades de las personas sobre distintos aspectos de salud, no solamente curativos o de rehabilitación, sino incluso preventivos. Hay cifras muy claramente reconocidas desde hace más de 10, 15, quizá 20 años por la Organización Mundial de la Salud, por la OCDE, la Organización de Cooperación Económica, que muestran, por ejemplo, más de 250 mil personas profesionales de la salud que deberían estar en un sistema de la magnitud o de las proporciones que tiene la necesidad de salud en la población mexicana, y no están. Hospitales, el número absoluto de hospitales es insuficiente, el número de personas especializadas en ciertos campos de la salud es claramente insuficiente, hay campos muy destacados, hoy lo vemos con la pandemia de COVID, personas especialistas en medicina crítica, en inhaloterapia, en neumología, en infectología, en varias de las subespecialidades de la medicina, y no están presentes. ¿Por qué no están presentes? Porque no hubo, claramente no hubo una intención suficientemente canalizada a la acción a concretar los montos de inversión en términos del presupuesto de egresos de la Federación, la organización necesaria para que esos servicios estuvieran en la práctica, que tuvieran la calidad suficiente y que tuvieran la cobertura suficiente. Y lo que también es muy claro, y se puede documentar, lo hemos documentado, en especial en los 15 años recientes, desde el 2003, cuando se cambió el modelo de financiamiento hacia lo que se conoce popularmente como seguro popular, o se conoció formalmente como sistema de protección social en salud. Hubo algunos progresos, y creo que es justo reconocerlo, en que se aumentó el monto de financiamiento para la salud, se organizó para que se centralizara hasta cierto punto la capacidad financiera y no se dispersara en múltiples bolsas de dinero, y se establecieron algunos requisitos como que, por ley, crecientemente tenía que subir, en términos reales, el financiamiento en salud. Creo que es justo reconocerlo, porque esos fueron logros de ese modelo de financiamiento, o por lo menos de la voluntad política de tener suficiente inversión en salud. Desafortunadamente nunca se alcanzó la cantidad de financiamiento necesaria, pero lo que sí es muy desafortunado, y nosotros consideramos que es directamente atribuible al modelo de financiamiento, es que el dinero se dispersó en distintos servicios accesorios, se invirtió muy poco en servicios sustantivos, se invirtió más bien en servicios accesorios, algunos de diagnóstico, algunos de proveedurías de servicios intermedios, intermedios, pero la oferta real no se aumentó sustancialmente, y en cambio se empezó a utilizar ese dinero en financiar otros mecanismos de provisión de servicios de salud. Un ejemplo muy destacado son los consultorios adyacentes a farmacia, que no garantizan una cobertura efectiva, porque estos servicios de medicina general en los consultorios adyacentes a farmacias, que representan 25% de las consultas diarias, esto está documentado también en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, muestra que esto, la cuarta parte de las consultas que se dan, se dan en consultorios adyacentes a farmacias. Pero son modelos de atención fragmentados, limitados, con un alcance y una visión muy pragmática de la consulta de primera o única vez, no para el cuidado integral de la salud de una persona. Y en cambio proliferaron enormemente, en detrimento del financiamiento que se pudiera haber hecho a otros mecanismos de provisión de servicios de salud en las instituciones públicas. Los servicios de diagnóstico por laboratorio mayormente son empresas que se surrogan, se compran los servicios. Esto es algo que pocas veces la gente tiene presente, cómo se hacen los diagnósticos por laboratorio. Ahora que está este espíritu de pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, casi tres cuartas partes de los servicios de diagnóstico por laboratorio que se hacen en el país, los hacen empresas privadas, que son oligopólicas además característicamente, pero son empresas privadas. Entonces, no me extraña que pudiera haber parte de la inquietud de pruebas, pruebas, pruebas relacionada con esto. Pero bueno, sí, gracias por la reflexión, estaremos muy atentos a ver el reportaje y la conclusión para nosotros es que, así como se ha mencionado en otros países, enfrentar un problema de salud de esta magnitud sólo se puede lograr cuando se ha mantenido la salud de la población con un sistema vigoroso, sólido, bien organizado, etc. Buenas noches, Juan Hernández del Pedólico Basta y del Grupo Cantón. Bueno, quería ver cuándo nos podría usted, bueno, cuándo usted va a presentar este famoso quien es quien de los estados para la entrega, en este caso, de los resultados. Porque, como había señalado en la vez anterior, pues precisamente esta entrega tardía hace que se vea una perspectiva totalmente diferente o incluso hasta engañosa de lo que realmente está pasando con el COVID en México. Entonces, si nos puede adelantar, ya cuándo lo podría presentar, pues obviamente va a ser con el presidente López Obrador. Claro, con gusto. Ya lo empezamos a presentar, de hecho, una de las gráficas que ahora ha presentado el doctor Alomía, que llevamos unos tres días presentando, es la que se ve en color magenta o rojo, los casos confirmados y en amarillo los casos sospechosos. Y que ahora tenemos una nueva que es por entidad federativa. Una parte de la columna es, si me la pudieran poner, le agradezco. La pregunta sería, ¿cuáles son los estados que se están tardando más en dar estas pruebas? ¿Cuáles serían los primeros seis estados que se están tardando en dar estas pruebas? ¿Y con cuánto se está trazando esta información? Porque creo que había señalado que incluso hay un caso que hasta de cuatro semanas estamos hablando. Entonces, son cantidades variables y son además razones variables. Es esta. Este es ya un primer adelanto de ese análisis. Aquí lo que podemos ver, como lo señaló el doctor Alomía, es en color rojo están los casos confirmados por cada entidad federativa. Y en color amarillo están los que permanecen aún como sospechosos. Estos son personas que han sido identificadas por sus características clínicas, sus síntomas, que son compatibles con COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y demás. Pero que todavía no está el resultado del laboratorio. Entonces, la parte amarilla representa lo que en su momento será la confirmación. Recuerden que no el 100% de los que son sospechosos y se les toma una muestra resultan confirmados. ¿Cuántos sí? Cuatro de cada diez. Esto es lo que presentamos también los viernes, el porcentaje de confirmación. Entonces, el tamaño de las columnas amarillas que vemos en cada entidad federativa. Me voy a levantar. Aquí lo que vemos es, en cada entidad federativa, tenemos una parte en color rojo y una parte en amarillo. 40% de esta, si es que se comporta como se está comportando en general la epidemia, 40% va a ser confirmado. De esto, 40% va a ser confirmado. De esto, 40%. Y vemos varios estados. Aquí está, por ejemplo, Nuevo León, donde lo amarillo supera a lo rojo. Entonces, en Nuevo León lo que podemos ver claramente es que esta proporción no está, va más rápido, por supuesto, que los confirmados. Podría ser un reto en el procesamiento de muestras que esté ocurriendo, que el resultado hoy está de esta manera. Coahuila, por ejemplo, tiene también lo mismo. Y algunas otras tienen mucho más grande el color rojo que el color amarillo. Y esta proporción de faltantes, diríamos que está dentro de lo normal, porque el proceso de confirmación diagnóstica no es inmediato, no es al instante. Tampoco tiene que ser al instante para fines de vigilancia epidemiológica. Pero vean ustedes cómo, en la mayoría, la parte roja es mucho más grande que la parte amarilla. Y la parte amarilla es proporcional al tamaño de eso rojo. Y hay algunos pocos donde lo amarillo es el doble o el triple de lo rojo. Pero estamos refinando este análisis y lo presentaremos en cuanto lo tengamos. Yo espero que en el curso de la siguiente semana, la semana que empieza ahora. Gracias. Por favor, no, habíamos dicho usted, por favor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Claudia Flores, de Televisa. Bueno, preguntarle por una información que daba a conocer la Organización Mundial de la Salud hace unos días, en el sentido de que, pues, priorizar la atención a enfermos de COVID ha ocasionado que algunos enfermos que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades no transmisibles, pues, se hayan visto relegados en la atención y no solo en la atención, sino también en entrega de medicamentos. En México hay casos, me gustaría que usted nos compartiera, uno, qué se está haciendo para resolver esa problemática. Dos, cómo está la situación, qué casos o qué números, no sé si los tengan por entidad. Alguna infografía que pudiera usted compartirnos de cómo se está, pues, cómo está prevaleciendo esta problemática aquí en el país. Y tres, hay posibilidades de que los servicios se regularicen de atención y de entrega de medicamentos para ellos, si hay una estimación de para cuándo. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Este es un reto, efectivamente, que existe en todo el mundo. En la medida en que las unidades de salud tienen que priorizar la atención de este evento agudo, que es COVID, los casos de COVID, particularmente los casos hospitalizados, se les tiene que asignar un espacio. Y ese espacio, justamente cuando hay una capacidad de origen limitada, lo que señalaba ya Daniela Pastrana, nuestro sistema de salud tiene un déficit enorme respecto a lo que debería tener en términos de capacidad instalada. Hospitales, clínicas, médicos, médicas, etcétera. Entonces, para lograr preparar las condiciones de recibir a todas las personas con COVID, hicimos desde principios de febrero estimaciones sobre el número de personas que podríamos tener que necesitaran atención. Y segundo, establecimos muy tempranamente, lo dispusimos a partir del viernes 13 de marzo, el iniciar con las medidas de mitigación comunitaria que por su carácter masivo permitieron reducir el número diario de casos. En el momento máximo de transmisión, por ejemplo, para el Valle de México, cosa que ocurrió el 7 de mayo, tuvimos 81% menos casos de los que hubiéramos tenido si no se hubieran hecho estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y seguramente en una proporción semejante, ocurrió en las demás entidades federativas, desde luego según qué tan intensiva fue la vigilancia de que se cumplieran estas medidas. Y en especial, como hemos comentado en múltiples ocasiones, uno de los retos principales para lograr que se cumplieran esas medidas fue que los espacios de trabajo, en especial en el sector privado, se lograra que cerraran las empresas que no eran esenciales o no hacían actividades esenciales. Y en innumerables ejemplos sabemos que no cerraron o que se mantuvieron en una operación ordinaria, ni siquiera ajustaron el número de personas o la proporción de personas laborando. Pero, desde luego, otro mecanismo para lograr el garantizar que las personas tengan atención, como afortunadamente lo hemos logrado hasta ahorita y que tenemos todavía un porcentaje de ocupación, de disponibilidad importante, es la reconversión hospitalaria. Y en la reconversión hospitalaria lo que se hace es que muchas cosas se reorganizan los hospitales físicamente, se prioriza la atención, se convierte en camas que no son ordinariamente de terapia intensiva a que tengan las capacidades suficientes para atender a personas en estado crítico. Y uno de los elementos también es el reprogramar actividades que pueden ser reprogramadas sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Por ejemplo, hay muchísimas cirugías, desde luego siempre importantes, si no, no existirían su deseo de hacerlas, pero que puede hacer una diferencia relativamente menor el posponerlas, tres, cinco, seis, siete meses. Desde luego, para las personas que han sido sujetas de una posposición de sus servicios de atención, pues es inquietante y nos parece completamente comprensible y legítima la inquietud. ¿Mande usted? Entonces, y eso es respecto a la atención. En consultas externas hay distintos tipos de servicios que también se reprograman, los diagnósticos y demás. Respecto a la entrega de medicamentos, no tiene por qué estar afectada, derivado del COVID. Es decir, aquí no es por COVID, excepto en algunos casos en donde los mercados globales, poco ocurrió en los mercados nacionales, pero en los mercados globales se afectaron también por la epidemia de COVID. Hubo lugares del mundo donde hay hoyos muy importantes en la temporalidad de las entregas, ya sea del producto final o ya sea de los insumos necesarios para fabricar los medicamentos. Esto ocurrió y todavía hay una parte de la presión que hay sobre los mercados globales de medicamentos para satisfacer las demandas de sus compradores. Generalmente los mayoritarios son los gobiernos, pero sustancialmente no es por una disposición de la reconversión hospitalaria o de la organización de servicios. ¿Hay alguna fotografía del país o en algunos casos especialmente de entidades que llamen la atención porque se han visto desplazados los enfermos de enfermedades crónicas o de, no sé, algunos padecimientos cardiológicos de emergencia que no se estén atendiendo, que llamen la atención porque tienen el mayor índice de priorización en COVID? Gracias. Pues sería muy útil conocer las experiencias. Si hay alguien que lo identifica, sería excelente lograr saberlo. Ahora, una de las medidas que se tomaron para garantizar la continuidad de operaciones de los servicios no COVID fue precisamente el convenio que se firmó con el sector privado. Este convenio se ha utilizado poco. Tenemos todavía menos de, hasta el último corte que revisamos hace unos siete u ocho días, teníamos menos de 15 por ciento de utilización cuando el convenio se estableció para que las personas con enfermedades no COVID, distintas de COVID, que se atienden en instituciones públicas, mayormente el Instituto Mexicano del Seguro Social, se pudieran atender ahí. No es un convenio comprensivo, es decir, no es cualquier enfermedad o cualquier procedimiento, pero se seleccionaron, después de un cuidadoso análisis, aquellas condiciones, tanto quirúrgicas, en un par de casos, como diagnósticas, en varios otros, que son de mayor frecuencia. El mayor volumen de consultas ocurren por estas seis condiciones de salud y son las que ampara el convenio. Gracias. Por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. Marta Obeso, de Esfera Noticias. En caso de que hubiera, doctor, ¿cuál es la razón científica para en estos momentos estar pensando en regresar al trabajo y reactivar la actividad económica de nuestro país, cuando nos encontramos en pleno crecimiento de la epidemia en México? Y si usted ha considerado ¿qué consecuencias tendría que los mexicanos no hicieran caso en quédate en casa y salieran a esta invitación a regresar al trabajo y reactivar la economía del país? Muchas gracias, Marta. Espero que nadie esté invitando a las mexicanas y los mexicanos a salir en este momento de sus casas. El gobierno de México no lo está haciendo. Es decir, no hay razón alguna para que en este momento que el país completo está en semáforo rojo se abran las empresas que hacen actividades no esenciales o se empiecen a realizar actividades en el espacio público. Aprecio mucho su pregunta porque a lo largo de la semana que lleva este proceso designado o denominado Nueva Normalidad veo con cierta inquietud que varios medios de noticias incluso algunos periódicos de circulación nacional dicen esto y esto es falso así de simple, es falso. Lo que he visto en algunas planas seguramente varios de ustedes también es que dice abren el país, abren las actividades cuando estamos en el momento de máxima transmisión quien quiera que diga eso está diciendo una mentira. Ahorita estamos en pleno ascenso de la... Es correcto. Y aquí en la conferencia de prensa nos presentan cómo se debe de regresar paulatinamente al trabajo. Si me puede poner las dos primeras diapositivas. Sí, estamos hablando de una nueva normalidad lo normal es lo cotidiano no será posible mejor una nueva realidad. Agradezco, agradezco su pregunta realmente la agradezco. Los mapas. Por eso empezamos hoy con esto. Alguien piensa que ya deben estar abiertas todos los centros de trabajo alguien piensa que las escuelas van a abrir mañana alguien piensa que ya se puede tener congregaciones en el espacio público alguien piensa que los cines, teatros, conciertos playas van a abrir mañana no por favor nadie se confunda con esta idea que es falsa es inadecuada esta es la República Mexicana y el color rojo indica el máximo riesgo de transmisión de el virus que causa el COVID-19 lo que se ve en todos y cada una de las entidades federativas es color rojo lo que se ve en estos triangulitos de color rojo es la tendencia de la epidemia que se mide por unos indicadores que explicamos nuevamente el viernes y que estaremos explicando cada semana la cantidad de casos la cantidad de hospitalizaciones va a la alza en todos los estados en todas las entidades federativas en donde se vea este triangulito rojo en algunos estados es el caso de Tamaulipas es el estado de Veracruz es el caso de Oaxaca es el caso de Quintana Roo la tendencia es estable es estable y en ninguno tenemos todavía color distinto al rojo porque a pesar de que la tendencia es estable la cantidad de casos diarios es establemente alta entonces en la siguiente diapositiva desafortunadamente por las letras blancas ya me lo advirtieron no se ve con claridad en las pantallas de televisión en sus casas pero aplica solamente esto solamente lo que está aquí y veamos los ejemplos los hoteles solo pueden tener 25% de ocupación no para hacer turismo no para irse de vacaciones no para pasear pero las actividades laborales esenciales también requieren alojamiento de las y los trabajadores que tienen misiones específicas en varias de las industrias entonces se requiere cierto grado de funcionamiento pero no van a funcionar los restaurantes de estos hoteles solo van a tener servicios al cuarto para evitar que haya contacto con otras personas lo mismo los restaurantes y cafeterías etcétera 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 gimnasios albercas centros deportivos spa centros de masajes suspendidos mercados y supermercados son actividades esenciales no pueden suspender porque no tendríamos donde conseguir los alimentos de todos los días es igualito que está desde el 23 de marzo solamente hay un aforo máximo del 50% y puede pasar una persona por familia y así en la siguiente por favor siguiente diapositiva ejemplos ahí dice ejemplos centros religiosos iglesias iglesias suspendidas iglesias sinagogas mezquitas templos cualquier variante de culto religioso centros comerciales suspendidos entonces aprecio Marta su comentario o su pregunta nadie por favor nadie se confunda con la idea de que en este momento que tenemos la máxima intensidad de la epidemia pasamos a abrir los espacios públicos cuando se iba a ocurrir estado por estado de acuerdo al cambio en este coloración del semáforo cuando se pase anaranjado se podrán abrir algunas de las actividades no esenciales cuando se pase al amarillo se podrán abrir otras y todo el sistema nacional educativo sólo abrirá en color verde ¿cuáles son las consecuencias de que la gente no haga la razón principal por la que tomamos esa disposición es porque si en este momento las personas salen al espacio público para trabajar o para socializar o para congregarse por cualquier razón aumentará el número de encuentros entre personas y aumentará por lo tanto el número de contagios porque la probabilidad de que se encuentre una o más personas contagiantes con una o más personas susceptibles llevará a que se tengan los contagios si ocurren más contagios van a ocurrir más casos si ocurren más casos ocurrirán más personas que requerirán hospitalización si ocurren más personas que requieren hospitalización y por lo tanto tienen una condición suficientemente grave del COVID también aumentarán las muertes y no queremos que eso pase gracias Marta ¿quién seguía? Natalia Vitela y luego aquí usted gracias buenas noches pues con base en esto que preguntaban y hablando de los colores del semáforo quería preguntarle ya le había preguntado si nos podía dar un ejemplo no sé por ejemplo en la Ciudad de México cuántos fallecimientos debe de haber qué capacidad hospitalaria debe de haber qué porcentaje como para pasar de un color a otro para llegar a este color verde por ejemplo lo otro que le quiero preguntar es sobre la segunda ola que se habla de la pandemia quería preguntarles qué tienen ustedes planeado qué estrategias hay y si tienen alguna fecha prevista de cuándo se va a registrar esto a qué le atribuye que este que menos del 15% esté utilizando este convenio del que hablaba con los hospitales privados y ya por último preguntarle hay una estimación de 52 mil muertes para agosto también quería por parte de la Universidad de Washington también quería preguntarle si va más o menos con los números que ustedes tienen estimados y con los cálculos matemáticos gracias gracias Natalia Vitela a ver vamos por partes sobre la primero las que son más breves los indicadores del semáforo los presentamos a detalle el viernes y los estaremos presentando continuamente yo creo que en la semana antes de llegar al viernes vale la pena volverlos a presentar son de acceso público todo lo que hacemos es de acceso público y está en el portal web coronavirus.gov.mx hay una presentación que le compartimos a los gobernadores y las gobernadoras el jueves pasado precisamente el viernes pasado perdón precisamente antes de presentarlo públicamente tuvimos una sesión Webex específicamente para que los funcionarios y funcionarios de los gobiernos estatales participaran en un diálogo si es que tenían alguna inquietud sobre los indicadores del semáforo mismos que habían sido presentados a ellas y ellos desde el martes 26 de mayo y también el martes 2 de junio no dependen del número de personas fallecidas son cuatro indicadores fundamentales la tendencia en la ocurrencia de casos puede ser que está hacia arriba está estable o va bajando la tendencia en la hospitalización puede ser que va para arriba está estable o va bajando la proporción de ocupación que es la que presentamos aquí todos los días de los hospitales tanto en terapia intensiva como en camas de hospitalización general y lo cuatro el cuarto indicador es el porcentaje de muestras que resultan positivas en aquellas que fueron tomadas en personas con el cuadro clínico sospechoso de COVID-19 que también la presentamos todos los lunes o martes y que ahorita se encuentra en 43% esto varía de entidad federativa a entidad federativa cuando los indicadores empiezan a bajar no bajan necesariamente o cambiar en la misma velocidad unos que otros pero estos cuatro indicadores representan por un lado la ocurrencia del fenómeno por otro lado la capacidad de responder al fenómeno y en un momento dado hoy no se ve porque hoy todo está en rojo empezaremos a ver entidades federativas que cambien su coloración y aquellas que cambien quiere decir que están teniendo menor riesgo y por lo tanto podrán ir transitando hacia otro tipo de actividades son 16 casillas de la combinación de cuatro indicadores con cuatro colores le invito con todo respeto a ver la presentación que ya dimos aquí dos veces que dimos en una mañanera pero que también está en coronavirus.gov.mx invito también a toda la población que quisiera ver cada uno de los umbrales de los puntos de corte que cambian donde cambia el semáforo gracias la segunda ola o la segunda ciclo de transmisión de COVID-19 muchos pensamos que podría presentarse concurrente con la temporada de influenza del hemisferio norte esto es entre octubre y abril del siguiente año no existe ningún elemento directo que nos haga pensar en ello más allá de la similitud que tiene el virus SARS-CoV-2 con los virus influenza en cuanto a su vía de transmisión la vía respiratoria el sitio anatómico del daño principal que son el aparato respiratorio el mecanismo de la dinámica de transmisión que es por contiguidad de las personas y posiblemente esto es una incógnita cierta dependencia a la temperatura fría y esto se piensa porque los virus respiratorios en la medida en que se transmiten por partículas líquidas de la vía respiratoria la duración de las partículas líquidas cambia importantemente con la temperatura entonces al menos en términos teóricos se pensaría que es más favorable la transmisión en temporadas frías entonces por eso pensamos que podría ocurrir conjuntamente con la influenza ¿y qué es lo que planean? ¿que va a continuar la reconversión? por esa razón no planeamos quitar tempranamente las reconversiones hospitalarias esto representará un reto en términos de lo que señalaba la compañera de Televisa porque obviamente sigue la presión ante un sistema de salud como el mexicano largamente deteriorado largamente abandonado con subir inversión con un déficit importantísimo de unidades de salud y más de 200 personas trabajadoras de la salud que faltan históricamente han faltado pues obviamente el sistema está sujeto a una importante presión ¿sobre esto que le comentaba usted el mismo ¿el 50% de uso en los convenios con los hospitales privados? no tengo idea por qué no se ha utilizado pero el convenio está ahí para ser utilizado lo pueden usar los distintos sistemas estatales de salud y habría que explorar por qué razón no se han motivado a utilizarlo ¿ustedes se estima tienen esta información para mí? no conozco el documento al que se refiere sé que lo publicó su periódico el Reforma que ha estado siempre muy interesado en el tema de mortalidad pero con gusto voy a buscar a mis colegas de la Universidad de Washington el Instituto de Métricas de la Salud es un instituto muy respetable muy sólido metodológicamente hablando entonces a ver si a través de los conocidos por ahí nos allegamos de ese documento gracias por favor gracias doctor buenas noches Arely Villalobos de Canal 14 primero preguntarle el jueves la Secretaría de Seguridad Pública presentó un informe en donde se reportaban 65 casos de personas con contagio por COVID-19 en 17 prisiones federales del país ¿cómo podemos interpretar este dato y si será un llamado específico para que pues este este número no incremente y la segunda pregunta retomando un poco lo que comentaba la compañera Daniela Pastrana usted el viernes nos comentó que había una treintena de pruebas rápidas que estaban intentando ingresar al mercado en diferentes países quiero saber qué tan grande o es el tamaño de pues del mercado de las pruebas qué tan cómo lo podemos dimensionar para tener una idea de pues de esto gracias muchas gracias sobre el tema de las prisiones y hay una colega que hoy no la vemos aquí pero generalmente lo pregunta o linca y me parece muy importante su pregunta igual que la suya desde tempranas fechas no recuerdo ahorita exactamente la fecha pero fue al menos en inicios de marzo cuando tuvimos el lineamiento de seguridad sanitaria en las prisiones y precisamente lo elaboramos conjuntamente con la dirección federal de prisiones o la dirección de prisiones federales con el licenciado Ávila y su equipo la idea de este lineamiento es que estuvieran disponibles en todo momento las prácticas de prevención que corresponden a una población de alto riesgo riesgo en términos epidemiológicos por la naturaleza de la congregación las prisiones tanto federales y más aún las estatales suelen ser espacios de gran confinamiento en las prisiones federales en general no se está en el límite de la capacidad de uso están más holgadas si se quiere pero de todos modos la naturaleza de las prisiones es tal que hace que las personas estén demasiado próximas unas con otras en prisiones estatales tenemos sobresaturaciones en prácticamente todas las 32 entidades federativas y eso aumenta el riesgo aumenta el riesgo de contagios no se puede lograr la sana distancia cuando se está tan densa la población entonces pusimos en práctica una serie de elementos elementos que son muy parecidos a los que tenemos en el espacio laboral y en otros muchos espacios el lavado de manos los filtros sanitarios obviamente el tener una detección temprana de las personas se les hacen pruebas diagnósticas a través de el apoyo de algunos laboratorios estatales que a su vez en la enorme mayoría de los insumos que utilizan los laboratorios estatales se los proporcionamos nosotros desde el gobierno federal para las pruebas de COVID la enorme mayoría de los insumos que tienen los laboratorios estatales provienen del gobierno federal nosotros les damos los insumos y afortunadamente hay una buena colaboración apoyan en estos operativos de detección no es deseable tener ni un solo caso uno no quisiera tener un solo caso pero es una realidad y hay que afrontarla precisamente con preparación y capacidad de respuesta para los semanas que ya llevamos con la epidemia ha habido una respuesta muy positiva por parte del personal tanto directivo como operativo de las prisiones federales que ha permitido mantener un confinamiento de las brotes y en muchos casos la desaparición de los brotes muy desafortunadamente cada brote obviamente implica personas enfermas y como ocurre con una enfermedad que puede causar la muerte desafortunadamente también ha habido defunciones entonces pero hay que seguir hay que seguir con estas actividades para evitar que se propaguen los brotes en las prisiones ¿qué tan grande es el mercado de las pruebas rápidas? si yo pienso que es difícil estimarlo pero la pregunta me parece muy útil para que ustedes como comunicadoras y comunicadores y también sus lectores o televidentes y la audiencia de manera directa tenga esta idea de por qué podría ser tan atractivo el mercado de las pruebas rápidas a pesar de que las pruebas rápidas tienen una calidad muy baja de 30 al 50 por ciento de sensibilidad de especificidad esto quiere decir 50 a 70 por ciento de resultados falsamente positivos o falsamente negativos imagínense habíamos dicho que los centros de control de enfermedades de Estados Unidos publicaron hace dos semanas una guía técnica nueva en donde al evaluar distintas pruebas rápidas indican que es casi como hacer un volado al aire y que el resultado dependa de si salió una cara o la otra así de inciertas son estas pruebas pero si pensáramos que existe un deseo de la población de querer conocer su resultado su condición de historia de haber sido enfermo de COVID o no entonces entre más personas lo deseen más personas estarían dispuestas a ir y pagar un servicio para que se les haga una prueba rápida a pesar de que el resultado sería un resultado poco confiable es difícil saber pero si pensáramos por ejemplo la totalidad de la población tendríamos 128 millones de personas que les interesara suponiendo el extremo toda la población hacerse la prueba pero una semana después podrían tener la misma inquietud si es que salieron negativas y menos de el punto 000 van a salir positivas porque la incidencia de la enfermedad está en menos del 20 por 100 mil personas entonces a la siguiente semana se querrían hacer y a la siguiente semana y a la siguiente semana o sea puede ser un mercado muy lucrativo a pesar de su pobre casi nula utilidad técnica las pruebas rápidas muchas gracias vamos a dejarlo aquí son las 20 01 les agradezco su presencia y sus preguntas felicidades nuevamente por el día de las personas periodistas y nos vemos mañana gracias